En 2019, según la ACODECO, el costo de la cena navideña en los supermercados de Panamá y San Miguelito rondaba entre 55 y 71 dólares, pero este año estos mismos productos han subido de precio. Por ejemplo, una cena con pollo para cuatro personas está en 59 dólares con un centavo, con pavo y pollo cuesta 64 dólares con 31 centavos, mientras que con pavo 70.29, es decir, 8 dólares más que en 2019, y con jamón tiene un precio de 74 dólares con 73 centavos. Ya en varias encuestas que nosotros hemos estado realizando, se nota que hay incrementos de diferentes productos, mucho está relacionado al tema del flete y los factores que han influido para que estos productos suban. En el caso de la encuesta, en comparación al año 2019 de la canasta básica navideña, al día de este año, definitivamente que hemos visto que el pavo ha incrementado bastante, y esa puede estar relacionada al tema del flete, sobre todo que el pavo es una de las proteínas que más consume el consumidor en esta época navideña. Lutilio Hull es uno de los consumidores que, ante el incremento de la cena navideña, este año pretende buscar otros productos alternos para colocar en su mesa durante esta fecha especial. Considera que los productos alimenticios cada vez están más caros. La verdad es que yo no sé, porque yo por lo menos compro mi pollo y yo no me preocupo por el pavo y pollo. Me da látima por los pobres que no tienen para comprar, eso sí. Uno tiene que ser consciente, pero los gobiernos tienen que ayudar a nosotros también para el salario mismo también, ¿no? Al igual que Lutilio, otros ciudadanos se encuentran en la misma situación. Por la festividad hay quienes dicen verse obligados a comprar los productos al precio que sea. Yo lo veo mal en realidad porque la cosa está bien dura. ¿Hay alternativas que de pronto usted utilizaría en esta navidad para evitar gastar tanto? Bueno, yo evitaría e hiciera un pavipollo, que es más económico. Ha subido los fletes y tiene que subir el costo de vida, tiene que subir la comida. ¿Usted como consumidor buscaría otras alternativas para esta navidad? Yo voy y lo compro así mismo. En el caso de las frutas como manzanas, peras y uvas, este año el incremento está por encima de los 2, 5 y 51 centavos por libra. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.